¿Qué es el Departamento de Santander? Gracias al apoyo de la Alcaldía, gracias a la Unidad de Víctimas, hacemos presencia en este municipio en 40 familias para poder mejorar sus condiciones de vida. Carmeleños y carmeleñas, como bien lo dice el doctor Javier, director de la Unidad de Víctimas, estamos hoy acá en un proceso muy importante. Importante para cada una de las familias que de alguna manera, doctor Javier, hoy pueden sentir que el Estado les puede compensar de alguna manera la pérdida que tuvieron. Y como alcalde del municipio del Carmen, pues primero muy bienvenido a esta tierra, pero también muy agradecido en nombre de cada carmeleño, de cada carmeleña, por esa gestión que usted ha logrado hacer por los habitantes del municipio. Y seguramente, como lo mencionábamos, el Carmen como territorio también debe recibir ese reconocimiento y ese proceso de resarcimiento por los hechos victimizantes que se generaron en nuestra tierra. Por lo tanto, también, doctor Javier, desde sus buenos oficios que hace por los carmeleños y las carmeleñas, estamos también nosotros muy agradecidos porque cada uno de ellos tiene hoy la oportunidad de reiniciar en un proceso, en un proyecto de vida. Y desde la administración municipal, así como hasta el momento, también vamos a seguir comprometidos en fortalecer esas unidades productivas para que sean exitosas, para que puedan hacer parte del proyecto de vida de desarrollo económico, pero también social, de nuestros carmeleños. Muchas gracias, mi doctor Javier. Muchas gracias, señor alcalde. Salí beneficiada en comidas rápidas y eso, pues me siento contenta de haber recibido y he tenido esa oportunidad de haberla recibido y esa oportunidad porque nunca había tenido una oportunidad de esas. Y pues igualmente, pues mi pensado es trabajar con mis hijos para poder salir adelante. En cierta forma, pues nos beneficia en muchas cosas porque, pues la verdad, yo nunca había tenido acceso a una tienda, ¿sí? Y gracias a Dios, pues fue un medio de cómo, es como un incentivo para iniciar a hacer una tienda, pues la verdad, no teníamos cómo, pero en este momento ha llegado la oportunidad y estamos muy agradecidos con la unidad. Bueno, estas entregas, primero que todo, darle gracias a Dios y darle gracias al doctor Peña, coordinador territorial de Santander, desde la Unidad Víctimas del Conflicto Armado. Agradecemos por nuestra entrega, por este beneficio tan importante porque es una historia en el Carmen de Chucurí que se presente esto tan importante y tan emotivo para nosotras las víctimas del conflicto armado que hemos sido golpeadas por varios hechos victimizantes. También agradecerle, pues a las diferentes entidades como la Administración Municipal que tuvo a bien venir a acompañarnos en este proceso. Me parece un proyecto muy, muy, muy beneficiario para todos nosotros. Es un emprendimiento, nos dieron la semilla, hay que sacarle fruto a esto. De una vez voy a pasar la publicidad para, en algún futuro, tener mi negocio aquí en el Carmen de Chucurí, pueda venir a disfrutar de los helados que se van a elaborar.